El Jeep Renegade sin duda es el coche que más triunfa de Jeep en España, pero también el que más premio se lleva a nivel del todo el mundo y por eso nosotros una vez más le sacamos partido en nuestra pista de pruebas. Lanzado en noviembre de 2014, este SUV del segmento B se confirma como el modelo con la mejor capacidad todoterreno de su categoría. Año tras año se coloca como uno de los modelos más vendidos en países como Italia, Francia y Austria. Sus dimensiones compactas y robustas y su característico diseño rápidamente identificable como Jeep son sus cartas ganadoras. El Jeep Renegade es un coche estéticamente de extremos, ¿por qué? Porque hay a unos que les encanta y a otros que les horroriza. A mí personalmente me encanta y me parece que Jeep ha conseguido un coche muy logrado. Luce una carrocería de aspecto resistente y agresiva. A ello contribuye la típica parrilla de ranuras de Jeep. Los grandes faros redondos en la parte superior del frontal y sus característicos pasos de rueda. El ADN de la marca se ve reflejado en detalles que hacen referencia a su legendaria historia off-road. Grupos ópticos traseros en forma de X o la etiqueta SINZ 1941 en el marco que rodea la pantalla táctil del interior. En el interior lo que más llama la atención es el tacto y la calidad de los materiales empleados, pero sobre todo el espacio. Es un coche que por fuera parece tremendamente pequeño, pero vemos que en el interior hay mucho espacio, especialmente en las plazas traseras, para las rodillas y para las cabezas. Y seguro lo que os sorprende es cuando abra el maletero, porque también presenta bastante capacidad para ser un coche de estas características. Nada menos que 350 litros sin abatir asientos. El habitáculo combina formas redondeadas y agradables al tacto con detalles funcionales y robustos. Elementos diseñados con audacia y funcionalidad, como el asidero del pasajero, indispensable en las aventuras todoterreno de Jeep. El diseño moderno, repleto de detalles emblemáticos, es una de las principales razones del éxito del Renegade. Nuestro nivel de equipamiento es uno de los topes de gama. Esta versión Limited presume de sistema UConnect con pantalla táctil de 6,5 pulgadas y navegador 3D, climatizador automático bizona, entrada y arranque sin llave, sensores de aparcamiento traseros, control de crucero, faros antiniebla delanteros y retrovisores con plegado eléctrico. Por si fuera poco, el Renegade es uno de los coches más seguros de su categoría. Ahora, equipa el control electrónico de estabilidad con mitigación antivuelco, la cámara trasera o el aviso de colisión frontal plus. También aviso de salida de carril. Ahora lo que nos falta es probar cómo se comporta y nosotros hemos escogido el acabado Limited con la motorización diésel de 120 caballos. Un motor diésel Multijet 2 que supone el arranque de gama y que presume también de ser el más vendido. Y es que argumentos no le faltan. Propulsor de 1,6 litros que ofrece una gran potencia de 120 caballos teniendo en cuenta su reducido tamaño. Está asociado a una caja de cambios manual de 6 relaciones. Nuestra unidad de pruebas equipa de serie el sistema Stop & Star de ahorro de combustible y tracción delantera. Presenta un consumo en torno a unos 6 litros a los 100 kilómetros. Se trata de un bloque motor bastante progresivo y desde bajas vueltas notamos ya su empuje. Su conducción es muy cómoda y relajada. Después de frenar, recupera enseguida y no es preciso reducir de marcha para volver a coger velocidad. Su suspensión es blanda, sin pasarse y resulta muy cómoda para todos los ocupantes del vehículo. La sensación de seguridad es absoluta, los balanceos son muy reducidos. En definitiva, estamos ante un coche muy confortable y también rutero, perfecto para viajar tanto por ciudad como por carreteras secundarias o por autovía y autopista. El Jeep Renegade no se queda ahí ya que, como veis, también tiene un fuerte carácter y unas buenas aptitudes off-road. Aunque es un subcompacto de ciudad, lo cierto es que la estética todoterreno se corresponde con algunas de sus aptitudes y aunque esta es la versión 4x2, vemos que también permite algunas excursiones al campo.